Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, Organízate con Eficacia. Comencemos. 1. El arte de hacer que las cosas sucedan. En la primera parte el autor introduce los puntos básicos del método GTD, mostrando por qué debemos tomar una actitud de cambio en la forma en que pensamos para poder resolver nuestros problemas. El autor proporciona las herramientas para controlar el flujo de trabajo, así como una guía para hacer un plan y dice que, para que las cosas sucedan, debemos seguir cinco pasos. El primero es recopilar, o sea, dejar nuestras mentes libres para realizar las actividades. Entonces, primero, debes transferir tus tareas a una ubicación física que puede ser un papel, tu email y también existe la posibilidad de usar aplicaciones específicas para esto. El segundo paso es procesar, debemos analizar aquellas actividades enumeradas en el paso de captura y clasificarlas siguiendo los pasos. ¿Requiere alguna acción? ¿Sí o no? Si no, esta actividad debe ser eliminada. En caso afirmativo, ¿cuál es la próxima acción? Y, ¿con qué proyecto o resultado se ha comprometido? Si esta acción es un proyecto, colóquela en una lista llamada proyectos. Una vez que tu acción no sea un proyecto y se pueda hacer en menos de dos minutos, hazla. Si no se puede terminar en dos minutos, tenemos dos posibilidades, delegar o posponer. Hecho esto, el próximo paso es organizar. Ser organizado, simplemente significa que el lugar destinado a las cosas sea compatible con lo que significan para ti. En otras palabras, aquí, tienes solo que organizar tus actividades de la manera clasificada en el paso anterior. Por ejemplo, las actividades que no requieren acción se pueden colocar en una categoría denominada papelera. El siguiente paso es revisar, debes determinar con qué frecuencia vas a revisar tus listas, diaria o semanalmente. Revisa listas, diseños y mapas de orientación con la frecuencia que sea necesaria para sacar ese contenido de tu cabeza. Debes usar la cabeza para sacar las cosas de la cabeza. Finalmente, el último paso es actuar. Este paso es el resultado de todos los anteriores, es decir, asegurarte que la actividad que estás haciendo en ese momento es realmente la actividad que debes estar haciendo. Dos, practicando la productividad sin estrés. Una vez presentada la metodología GTD, el autor pasa a la aplicación. Detalla cómo debe implementar los cinco pasos presentados anteriormente, recopilar, procesar, organizar, revisar y actuar. Para empezar, es necesario obtener un lugar físico y único, que sirva como un centro de control, que puede ser tu escritorio u oficina. Todos necesitarán esta ubicación para administrar las actividades. Recuerda, en este lugar debes dejar todo lo que necesitas al alcance de tu mano. El libro muestra la importancia de completar cada uno de los cinco pasos antes de continuar. Al principio, puede ser tentador romper el orden, especialmente cuando aparecen las actividades más urgentes, pero mantén la concentración y completa el orden correcto. El autor dice que, al comenzar a aplicar este método, tal vez descubras que él libera un enorme espacio para el pensamiento creativo y constructivo. Si tienes sistemas y hábitos listos para aprovechar tus ideas, tu productividad puede aumentar exponencialmente. Tres, el poder de los principios clave. Esta parte del libro está dedicada a mostrar las ventajas que las personas instruidas por el autor han obtenido con el tiempo. Un aumento en la confianza al realizar sus trabajos es sólo una de ellas. El autor también entra en cuestiones psicológicas de su método. Él dice que nos sentimos mal cuando tenemos varias actividades a realizar, eso es porque las actividades incompletas generan acuerdos quebrados con nosotros mismos. Finalmente, el autor explica que las personas se sienten mejor y, consecuentemente, son más productivas cuando vacían la cabeza. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera, nos vemos en el próximo video. Un saludo.